La producción ganadera ha sido históricamente una fuente de riqueza para nuestro país. La carne constituye un importante rubro de exportación, siendo Europa uno de los principales destinos. Este es un mercado altamente exigente, donde las características de calidad del producto, así como aspectos vinculados al ambiente en donde el mismo se produce, adquieren cada vez mayor importancia. Las demandas habituales de los consumidores se vinculan a aspectos de calidad del producto, tales como terneza, color, jugosidad, aroma, valor nutritivo y su efecto sobre la salud humana. Pero más recientemente, otros aspectos están siendo valorados. Inocuidad alimentaria, bienestar animal, certificación y trazabilidad de productos y cuidado del medio ambiente. Uruguay tiene las condiciones óptimas para producir carne bovina y ovina de calidad, ocupando el sexto lugar en el ranking mundial de países con menor contaminación ambiental. Los animales pastorean libremente a cielo abierto. Un clima templado, sin temperaturas extremas y una abundante disponibilidad de agua limpia, constituyen el marco ideal para desarrollar una explotación en equilibrio con la naturaleza, manteniendo la diversidad de la fauna y flora, cuidando el bienestar animal. Ovinos y bovinos conviven en armonía con libertad, seleccionando su propio alimento. El país ha sido declarado libre de vaca loca. Está prohibido el uso de proteínas animales en la alimentación del ganado, así como la utilización de hormonas, anabólicos y promotores de crecimiento. El parque industrial de procesamiento cumple con los mayores requisitos higiénicos sanitarios que demandan los países más exigentes, permitiéndole así al Uruguay acceder a más de 80 mercados de exportación con la consiguiente generación de fuentes de trabajo y divisas para el país. En este contexto, en el año 2002, nace la idea de realizar un proyecto de investigación conjunto sobre la base de la cooperación ya existente hace casi dos décadas entre España y Uruguay, orientado a la evaluación y promoción de la calidad de la carne y otros productos agroalimentarios uruguayos, en base a los estándares de calidad de la Unión Europea y en función de distintos sistemas productivos del Uruguay. El proyecto, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, INEA del Uruguay, INEA de España, es implementado técnicamente por ambos institutos de investigación. Se ha propiciado la intervención de otros importantes actores de la cadena cárnica, públicos y privados, con el claro objetivo de mejorar el grado de involucramiento de los mismos. Participan, asimismo, por la parte española, investigadores del IRTA de Cataluña y de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. A nivel nacional, coparticipan INAC, las sociedades de criadores de Jérefor y de Corydale. La promoción de productos agroalimentarios en los actuales mercados de exportación ha demostrado una tendencia creciente a brindar sólidas garantías que certifiquen la inocuidad alimentaria, el bienestar animal y la calidad de los productos. Esta tendencia en Uruguay es de creciente preocupación, motivo por el cual se está encarando estrategias para mejorar el posicionamiento de los productos uruguayos en el contexto internacional. Con el aporte de la experiencia y capacitación de los equipos, de las instituciones de investigación y cooperación internacional de España, el objetivo del proyecto apunta a mejorar la competitividad de la cadena cárnica del Uruguay, aportando elementos tecnológicos que permitan diferenciar y agregar valor en los mercados de exportación, principalmente en Europa. La investigación en Uruguay definió cuatro tipos de productos que fueron motivo de estudio en Europa. Ovinos, cordero pesado de 10 a 12 meses de edad, 38 a 42 kilogramos de peso vivo. Cordero liviano de 3 a 4 meses de edad, 22 a 24 kilogramos de peso vivo. Bovinos, novillos de 34 a 36 meses de edad, 480 a 500 kilogramos de peso vivo. Novillos, de 22 a 24 meses de edad, 440 a 460 kilogramos de peso vivo. Los sistemas de producción en los que se generaron estos cuatro productos se basaron en el engorde sobre pasturas mejoradas, siendo las razas utilizadas las mayoritarias del país en ambas especies. Corridel para ovinos y Hereford para vacunos. Estos sistemas fueron caracterizados y monitoreados en todos sus componentes, suelo, pasturas, animales, durante el proceso de engorde. Los centros operativos donde se desarrolló el engorde de los corderos y los novillos fueron la unidad experimental Glencoe de Inia y la central de Quillú. La faena de los animales fue realizada en condiciones comerciales con el apoyo de los frigoríficos San Jacinto y Tacuarembó y se obtuvieron muestras representativas de los cortes de interés para las evaluaciones realizadas en Europa. Se incluyeron varias medidas analíticas. Color de la carne, color de la grasa, pH, contenido de grasa, marmoreado, área de ojo del bife, perfil de lípidos, masa muscular, terneza, contenido de colágeno, pigmentos, textura. Debe destacarse que los análisis de la composición de ácidos grasos y concentración de vitamina E de la carne ovina y bovina fueron de particular interés para Uruguay por su potencial efecto benéfico sobre la salud humana. En lo que refiere a la composición de ácidos grasos es importante considerar la relación de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados y la relación entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3. En la imagen se aprecia el posicionamiento de las carnes provenientes de ovinos y bovinos uruguayos frente a las carnes de origen europeo. Para el primer indicador es deseable una relación mayor a 0,40, en tanto para la relación omega-6-omega-3 son recomendables valores menores a 4. Estos resultados positivos para las carnes de nuestro país se asocian a una dieta basada en el consumo de pasturas. Por su parte, la concentración de vitamina E de las carnes de nuestro país, elemento que está relacionado a una mayor vida útil del producto y a una reducción del envejecimiento celular humano, es claramente favorable en ambas especies, ovinos y bovinos, si se la compara con la de animales provenientes de países europeos. Nuevamente aquí destacan los sistemas de producción uruguayo basados en el consumo de forraje. Se realizaron evaluaciones de la calidad de la carne a través de paneles de expertos en evaluación sensorial y paneles de consumidores en tres países de Europa, España, Inglaterra y Alemania, con dos periodos de maduración diferentes, 7 y 20 días. La información preliminar generada a través de paneles sensoriales y de consumidores en este proyecto demuestran en general que las carnes ovinas y bovinas del Uruguay tienen un grado de aceptabilidad importante por parte de los consumidores europeos. En las gráficas siguientes se demuestra el nivel de aceptabilidad de la carne ovina y bovina uruguaya. En lo que refiere a carne ovina, los corderos pesados uruguayos son claramente más aceptados en el Reino Unido, en tanto en los otros dos países, la preferencia para corderos pesados y livianos fue similar. La carne bovina uruguaya, por su parte, también tuvo una valoración positiva de los consumidores europeos, existiendo escasa diferencia entre la de novillos de 2 y 3 años de edad. El crecimiento del complejo agroindustrial cárnico del Uruguay dependerá del mantenimiento de sus ventajas competitivas en el mercado internacional y del aumento de su eficiencia. Los consumidores de carne están dispuestos a pagar más por aquellos productos con atributos de calidad y de procedencia conocida. Esta es una posibilidad de diferenciación y de agregado de valor a nuestras carnes, donde su promoción requiere del aporte científico para dar un sustento sólido a las mismas. El desafío requiere de un diseño de estrategias comunes de interés nacional. Este proyecto de investigación y desarrollo es el primero de esta naturaleza realizado en nuestro país y entre países de América del Sur y Europa, constituyendo un buen ejemplo de cómo la investigación nacional, con el apoyo de centros de innovación de excelencia a nivel mundial, del sector productivo industrial y el Estado, cumple un rol fundamental en el incremento de la competitividad del complejo cárnico del Uruguay. Gracias. Gracias.